Los villanos de Mario Pony son uno de los elementos clave para el éxito y popularidad de la serie, y en esta ocasión hablaremos de la talentosa pero desorientada Starlight Glimmer. ¿Qué hace tan importante a este personaje? Acompáñame a averiguarlo. Historia A diferencia de los demás villanos vistos en esta serie, no hay mucho que podamos decir del pasado de Starlight Glimmer, más allá de lo que la propia serie nos cuenta. Como sabemos, Starlight poseía una fuerte relación amistosa con Zumbors, esto hasta que él consiguió su Curimar y fue enviado a estudiar magia a la escuela de unicornios superdotados. Esto causó un gran vacío y dolor en Starlight quien se sintió abandonada y traicionada, llegando a culpar a las Curimars por ello. Esto la llevó a estudiar diversos hechizos y encontrando una forma de separar a las Curimars de los ponis, es así como formaría su propia aldea y atreería a ponis inseguros para convencerlos de su ideología de igualdad y que esta es la mejor forma de hacer amistades. Eventualmente crucería camiones con Twilight Sparkle y el resto de las main scenes, quienes delatarían la falsedad de su mensaje y haciendo ver a toda su gente que estaban siendo manipulados solo para mantenerse bajo su control. Esto provocaría que Starlight escape y estuviese espiando a Twilight y a las demás por bastante tiempo, llegando a averiguar que fue gracias a la re implosión sónica de Rainbow Dash que ellas obtuvieron sus Curimars, por lo que usando un hechizo modificado del tiempo de Starz y del barbado, se dispondría a viajar al pasado y cambiar ese suceso, lo que, sin saberlo, ocasionaría múltiples líneas temporales en donde diversos villanos tomarían el control de Equestria. Por lo que Twilight la llegaría convencer de dejar su resentimiento de lado y ayudarla a encontrar un nuevo camino, siendo parte de este el reconciliarse con su viejo amigo Sunburst y tratar de encontrar su propia manera de hacer amistades. Más allá de su pasado, creo que lo que realmente hace interesante al personaje de Starlight Glimmer es su rol no solo como villana, sino como personaje en sí, ya que ella fue la primera en varios aspectos. La primera villana en no ser un ser antiguo. La primera en ser meramente un pony común. La primera en no requerir objetos mágicos o grandes poderes para ser derrotada o hacerla razonar. La primera en tener una historia más personal para justificar sus acciones. Y más importante, la primera en buscar algo que no fuese el poder y el control, sino más bien una versión muy distorsionada de la amistad y la armonía, pero que al final de cuentas era para obtener un bien común o eso al menos era lo que decía. Ya que, aun teniendo esa intención, era innegable que había un complejo de superioridad en ella, pues estaba convencida de que solo ella debía tener magia para que todos los demás fueran felices a costa de sus talentos, cosa que, terminó volviéndose un acto de hipocresía y egomanía que jugó en su contra. Pero aun después de eso, a Starlight se le dio la oportunidad de empezar de nuevo y corregir sus errores del pasado, cosa que no le fue fácil, no tanto porque no tuviese la capacidad de hacerlo, sino porque no se sentía segura de si podía o quería hacerlo, ya que una parte de ella se mantenía fiel a la idea de que la amistad y la armonía como la entendía Twilight no era la más efectiva. Ese es el gran valor del personaje, que posee una perspectiva más aterrizada de lo que es la amistad, pues a diferencia de Twilight o Sunset, ella siempre estuvo abierta desde un comienzo, pero fue esto mismo lo que le hizo darse cuenta de que, así como trae cosas buenas, también trae cosas malas, pues en un momento a otro, puedes quedar en el olvido, especialmente si es un amigo de la infancia. Mientras que Twilight tuvo amigos en un principio casi por obligación, y hasta podríamos decir que, de manera predestinada, Starlight tomó medidas desesperadas y egoístas con tal de mantener gente cerca de ella, ya que estaba convencida de que, de lo contrario, éstas se apartarían rápidamente, pues incluso es algo que la propia Starlight le reprocha a Twilight, ya que ésta tuvo que sufrir el abandono, mientras que ella estaba destinada a tener amigos, aun si en un principio no los quisiese. Ya he hablado de cómo Twilight ha sido prácticamente manipulada para tener amistades, no porque ella desee tenerlas, sino porque era necesario para cumplir su destino, mientras que Starlight tuvo que luchar, engañar y manipular con tal de tener a alguien que le sea leal y esté dispuesto a estar con ella incondicionalmente, aunque al final, este esfuerzo se vio derrumbado por prácticamente una amistad con cimientos artificiales, cosa que claramente no lo vio justo. Y aun habiéndose reformado y estado dispuesta a empezar de nuevo, una parte de ella aún tenía esa perspectiva cruda y aterrizada de la amistad, cosa que, a veces, la llevó a no tomar las mejores decisiones, pero en otros casos, fungió como esa voz de la razón que hacía resonar a Twilight de que no todo allá afuera son reglas y armonía, y a veces, era necesario tomar decisiones un tanto inmorales para obtener un bien mayor. Significado El significado de Starlight como personaje creo que ya quedó muy claro, es una muestra más frívola, aunque también más realista, de cómo son las amistades de verdad, no son esa unión inquebrantable que es capaz de vencer adversidades y mejorar las cosas en el mundo. La mayoría de las veces son meramente algo pasajero, que en un abrir y cerrar de ojos pueden terminar en el olvido, y que en ciertos casos, como en este, pueden orillar a alguien por malos caminos, al punto de traer a otros consigo. Pues mientras Twilight ha estado presionada a tener amistades y las circunstancias externas la han obligado a fortalecerlas, Starlight ha luchado por simpatizar con otros, ha tenido más experiencias malas que buenas y ha tenido que depender enteramente de ella para salir adelante. En vez de tener a alguien que monitoree todas sus acciones y se asegure de que aprenda sus lecciones. Starlight es una prueba más de que Equestria está lejos de ser ese mundo feliz y colorido que se nos relata, y que ni siquiera la amistad, que desde siempre se nos plantea como esa fuerza que es capaz de vencer a todo mal, es totalmente positiva, pues también en ella pueden surgir consecuencias negativas. Starlight nos demuestra que una amistad fallida puede traer graves consecuencias, y que las amistades que creemos más funcionales son porque así están planificadas. Y... si ella sola pudo crear a toda una comunidad bajo su propia ideología, con tan solo una mala experiencia, ¿qué creen que pase? Cuando todos los ponéis allá afuera, dejen de ver a la amistad como algo importante y empiecen a ser más distantes. Y bueno, esto ha sido todo por esta ocasión, no olviden darle like, suscribirse y compartirlos, y activar la campana para estar pendiente de los próximos videos de villanos de My Ruponi, así como de otros temas de los que voy a estar hablando, por lo que nos veremos... muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!